Ya par de hueoncitos, vengan pa'ca. ¡No tengo hambre! ¡Ponte miedo y anda a traer el carbón del animal para salir de hueón! ¿Dónde estará el carbón? ¡Por la rechucha, que es inútil mi polón! A ver, conchitumare, ¿cómo me venía a decir eso? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí enano? ¡Pip! ¡Hola, chiquiqui! ¿Te acuerdas de mí? ¿Eh? ¡Oh, finiste por la revancha! ¡Muy mal! ¡Un poquito y más que listo! ¡Esperen! ¿No saben dónde está el carbón? ¡Two, one, go! ¡Tienes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 voy a dejarla a tu casa al tiro. ¡Mira! ¡Ay! ¡Taca! ¡Ey! ¡Benzo! ¡Tu rata está rara! ¡Ya te llamo! ¡Ey! ¿Crees que puedes venir a rapear aquí como si nada? ¡Este es territorio de los pulentos! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú crees que me puedes ganar? ¡Pues mira! Si me ganas en una batalla de rap, puedes quedarte aquí. Pero si te gano, te vas para siempre. ¡Heavy Hardcore! Chico, chico, pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. ¡Sólo, no! ¿Qué te pide al cielo? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Muy elevante! Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Desde lunes al domingo, toda la semana, es con todo el giro, todo el guitarro. Puso per onda grande, sin marca importante, quiero ser cantante, ya no soy un infante. ¿Por qué? Nos juntamos, siempre ensayamos, cantando, peleando, tendrás que hablamos. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, pero grande, puliendo, pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Es algo muy elevante. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. Somos caro chico, caro chico, 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 pero grande, puliendo, pero grande. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!